Muy buenos días, Jonathan, nueve y cuatro de la mañana. La mejor forma para combatir esta enfermedad es la prevención, como siempre lo decimos. Lamentablemente una pequeña ha fallecido el día de ayer, en situaciones todavía aún por esclarecer, sin embargo, vamos a tratar este tema tan importante para la ciudadanía, para que tenga el cuidado respectivo y evite que sea una más de esta lamentable enfermedad. Estamos en compañía del doctor Carlos Valderrama, él es el presidente de la Federación Médica de la Libertad, para que nos brinde un poco más de información acerca de esta enfermedad y cuál es la diferenciación con el dengue convencional, por así decirlo. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, gracias por esta oportunidad de Solteve. Bueno, tenemos la clasificación del dengue que ha variado, hay dengue con signos de alarma, dengue sin signos de alarma y dengue con choque hemorrágico grave. En este momento estamos pasando, acá en el Distrito de la Esperanza, más que todo en el sector de Huichanzabla, Lomas, este sector, por la falta de agua, la gente acumula su agua, o sea, lo pone en recipientes y no tiene los cuidados necesarios para taparlo. Aparte que hay una serie de cosas en los techos, llantas, entonces, cuando viene la lluvia, esa agua se acumula y son sitios en donde se reproduce este zancudo, que se llama esa jique, que tramite el dengue. Lo único que podríamos recomendar es de que la gente tenga cuidado con el agua, porque sabemos que este es un problema de salud pública, no existe el agua permanente acá en el Distrito de la Esperanza, en ningún sector, y es un problema de nunca acabar, las autoridades nunca se han dedicado a este problema de salubridad, y más que todo en ese sector de Huichanzabla, donde en este momento están presentando cientos de casos ya, y es lamentable, indudablemente, que se tiene que esclarecer cómo ha procedido la situación de esta niña que ha fallecido en el hospital regional o camino a saludo, tendría que hacerse las averiguaciones respectivas. ¿Cuáles son esos síntomas de diferenciación contra el dengue normal, convencional, contra ese dengue no hemorragia? ¿Cómo diferenciarlo en casa? Un paciente que tiene más de dos, tres días de fiebre alta, y que tenga malestar general, dolor retroocular, osteomialgia, náuseas, vómitos, tiene que acudir a un centro de salud. Entonces se le hace la prueba de dengue y si sale positivo el dengue, pero no tiene signos de alarma, el paciente se puede tratar ambulatoriamente, pero si tiene signos de alarma como sangrado nasal, gingivorragia, o sea, sangrado por las encillas, náuseas, vómitos, la fiebre, y empeora su situación, entonces acá son derivados a este centro hospitalario donde tenemos hospitalización, acá en Jerusalén, y se lo hospitaliza, y si vemos que no mejora, es trasladado a los lugares de mayor referencia, el hospital regional, que es nuestro centro de referencia. Entonces nosotros no tenemos que esperar que se agrave el paciente, que tenga sangrado masivo, que tenga, este, y que tenga el diagnóstico, tiene que estar al cuidado, tiene que ser evaluado continuamente, y si en este caso, si es un paciente que tiene dengue, pero no tiene signos de alarma, el tratamiento es ambulatorio y vigilancia nada más. Correcto. Ahora, doctor, las críticas siempre hay contra los centros de salud menores, no más pequeños, con la deficiencia que a veces es la atención médica, muchos pacientes indican que se le regresa a su casa, o se le da una pastilla nada más, y no son atendidos de la forma más adecuada, la atención primaria tiene que ser muy importante para poder atender en la etapa más primaria de la enfermedad, ¿cómo podemos ahí en todo caso exhortar a las autoridades también que puedan vigilar más a estos centros médicos? No, más que todo de vigilancia no, el problema es que no fortalecen el primer nivel de atención, y este no es un problema regional, es un problema nacional, los primer nivel de atención donde acude el 80% de la población, está abandonado el primer nivel de atención, y eso como Federación Médica Nacional hemos dicho muchas veces, y siempre está el plan de todos los gobiernos de turno, fortalecer el primer nivel de atención, pero hay déficit, falta personal, falta insumo, falta todo, incluso infraestructura, ¿no? Deberíamos tener conciencia de lo que está pasando, y no buscar culpables, el culpable es el sistema, y el sistema tenemos que mejorarlo, para eso el gobierno regional tiene un equipo de salud, tiene su gerente regional de salud, tiene sus redes en donde deberíamos juntarnos con las personas que queremos solucionar este problema, y para mejorar e ir a Lima, porque el problema es de que el primer nivel de atención está muy deficiente, y estos son los resultados. En su experiencia como médico, ¿cómo se está manejando esta enfermedad del DEN aquí en la región de la libertad? ¿Se están realizando en todo caso las campañas de prevención, o en todo caso los altos mandos, las gerencias se encuentran capacitadas para poder tomar el mando de una importante institución como es la Gerencia Regional de Salud? Tiene que haber un plan educativo, la gente no conoce, hay que retomar por todos los medios de comunicación, de educación, para que hagan las medidas preventivas necesarias en los hogares, más que todo en esos sectores en donde acumulan el agua. ¿Por qué no hay dengue, por ejemplo en California? ¿Por qué no hay dengue en las zonas, porque tienen agua potable, y escoteo, porque no hay dengue en el centro de la ciudad de Trujillo? Tienen agua potable permanente, pero en estos sectores que acumulan el agua, lamentablemente no lo saben acumular adecuadamente, viene ese acudo, se reproduce y se convierte en focos infecciosos. ¿Qué recomendaciones, doctor? El dengue hay que prevenirlo siempre y con medidas de higiene, de salubridad, que es lo más importante. Por supuesto, y si hay algo que nosotros, si el paciente presenta hemorragia, si el paciente presenta fiebre, dolor retroocular, le pedimos que acudan a los establecimientos de salud que ya cuentan con los insumos para diagnosticar si es dengue o no, porque fiebre, malestar general, puede dar hasta una farigitis, hasta una amigdalitis o un resfrío común. Correcto, gracias, doctor, por la información. Bueno, Jonathan, no sé si tienes alguna consulta en estudio con este tema del dengue hemorrágico que está causando gran preocupación en la región de Libertad por el caso de esta pequeña que ha fallecido en estas circunstancias. Doctor, bueno, sí, Alonso, muchísimas gracias por esta información y agradecer al doctor Valderrama por esta comunicación en vivo y en directo. Doctor, quisiera trasladar la consulta directamente al doctor Valderrama. No sé si me escucha. Doctor, buenos días, bienvenido a Sol TV Noticias, edición de la mañana. Doctor, ¿cuál cree usted que es la posición por parte de la jereza en cuanto se está atendiendo los casos de dengue? Porque esa niña que lamentablemente falleció a causa de esta enfermedad tenía ya algunos síntomas graves. Entonces, ¿cree usted que se debería actuar de otra forma de la cual se está atendiendo ahora y no se están dando resultados? No necesariamente se necesita la fumigación en las casas. También se necesita tener un plan de atender a casos, entre comillas, graves para que no se registre la muerte, como lamentablemente se dio con esta pequeña 9 años. A la pregunta voy, ¿cree que la jereza se está tomando algunas medidas no tan fuertes para atender los casos de dengue? Doctor. Doctor, nos hacen la consulta en estudios. Si usted cree que la jereza se ha tomado en todo caso en serio esta problemática del dengue y están realizando las acciones de atención oportunas a los pacientes que llegan graves o que llegan con algunos síntomas de este dengue. Bueno, siempre hay un equipo de epidemiología que toma cartas en el asunto. Nosotros, por ejemplo, en este hospital tenemos todas las pruebas para detectar dengue. La situación es que a veces vienen los pacientes y dicen, estoy con fiebre y quieren que le hagan la prueba de dengue cuando la norma dice que debe tener más de dos días recién para que se pueda detectar si es dengue o no. Entonces se le da los insumos necesarios, su paracetamol, porque no se puede detectar antes. No sale negativo la prueba. Idealmente que se deben tomar las acciones respectivas y veo bastante fluidez de personal en este momento y se debe implementar mejor. Mejorarlo esto, hay que ir y hacer un bloqueo, hay que movilizar personal a este sector en donde la gente acumula agua y donde es la zona que tiene mayor número de casos que es este sector de Huichazau, que tiene más de 30.000 habitantes. Tiene más de 30.000 habitantes. La zona ya está identificada, Huichazau es una zona que ha sido golpeada por las lluvias, que ha sido golpeada por las inundaciones, la falta de agua, la problemática de nunca acabar. Entonces la Gerencia Regional de Salud ahí tiene una chamba muy importante, un trabajo ahí por hacer las campañas preventivas, el ir casa por casa para verificar cómo se encuentran esos recipientes y si es que se encuentran alguna evidencia de presencia de dengue. Igualmente hacer una evaluación también de quiénes están al mando de la Gerencia Regional de Salud, también Jonathan, saber si cumplen con las condiciones y cumplen con el perfil y son obviamente los altamente capacitadas para llevar este cargo tan importante como es la salud de todos los liberteños. Vamos contigo Estudios Centrales. Somos Sol TV, siempre primero. Sí, Alonso, para concluir rápidamente, doctor, las brigadas, que es de suma importancia en estos momentos, el cerco epidemiológico que se debe ya poner en marcha, pero de una vez, este mismo. Alonso. Doctor, las brigadas, que son muy importantes, nos indican en estudios, ¿no?, que ya se ponen en marcha y más en zonas que ya están identificadas, como es Huichan Salud. Por supuesto, tiene que haber brigadas, bueno, pero acá ya hay brigadas, pero hay que fortalecerlo porque nos estamos quedando cortos, los casos siguen, continuamente se detecta dengue y por lo tanto hay que ir a estas zonas y visitar casa por casa y darle la orientación, la educación, porque este es un problema educativo, ¿no? ¿Por qué no hay dengue en el golf? ¿Por qué no hay dengue en California? ¿Por qué no hay dengue en el centro de la ciudad? Porque tienen agua y no necesitan acumularla. Son zonas en donde hay que fortalecer y más que todo el aspecto preventivo y educativo debe prevalecer acá. Doctor, bueno, un problema complejo, ¿no? Jonathan, siempre muchas aristas para poder abordar. Vamos contigo, Estudios Centrales, son las 9 y 16. Somos Sol TV, siempre primeros en Información Regional.